Muy buenas a todos señores, señoritos animales, se lo callan por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Silent Hill 3 Señores, vamos a continuar porque estamos en una casa llena de princesas de Disney Muy bonito todo, muy precioso Por un lado tenemos a la Cenicienta y por el otro a Blancanieves Y en Blancanieves tenemos la opción de poner, yo creo que, esto Y algo debe cambiar Vamos a ver el qué, a ver si se ha abierto alguna puerta No, esta no se ha abierto, espero que se abra la otra, tiene que haber algún cambio en algún lado Vale, bien, se ha abierto, se podía intuir, ¿eh? Señores, no pasa nada Uy, ¿qué es eso? Este es el dragón que vigila los cofres del tesoro, es solo un accesorio y no asusta nada No asusta nada hasta que te asusta Vale, un momento, la puerta, bueno, esta no se va a abrir, tenemos otra puerta Mirad, los dientes, lo que no se le ve la cara, que lástima Bueno, vamos a mirar por aquí Vamos a ver lo que hay que hacer hoy Vamos a mirarlo, tengo ganas ya Joder, con el perro de mis huevos Sí, tú dale la espalda al perro, ¿eh? Vale, por aquí nada Vale, aquí hay algo Uy, cuidado, esto parece el punto de guardado del primero Dalia es la que lo dijo Dijo que esa niña era un demonio, que se llevó a mi hija para un sacrificio Pero no es del todo creíble Quiero decir que las apariencias a veces se engañan Cuando vi aquella foto en el sótano del hospital pensé Esa niña se parece a Cheryl, pero eso me siento así Sin embargo, algo no es normal De esto no saldrá nada bueno, pero no consigo imaginármela como un demonio Es mi imaginación, es verdad que siento pena por ella ¿Por qué tengo la sensación de que quiere que alguien la ayude? Cheryl es lo que importa Todo lo demás puede esperar hasta que la recupere Al final hay una fecha y una firma Está fechado hace 17 años y lo firma Harry ¿Papá? Pues puede ser Mete a la mierda, perro Bueno, por aquí parece que no hay nada Vale, no hay nada Un momentito, ¿eh? No puede ser Tiene que haber algo Tiene que haber algo Una puerta Entreabierta Bueno, a ver qué tenemos que hacer hoy, ¿eh? Hay que vigilar y sobre todo ir mirando nuestra salud, ¿eh? No me falló ni un pelo Vale, un botiquín Se agradece A ver qué por aquí Un puesto de palomitas Estaba claro ¿Esto qué es? Un cadáver Un carrusel Otra vez, señores Volvamos al carrusel Pasémoslo bien Vale, caídas Agujeros Yo tengo alguno también Pero no tan profundo A ver ¿Esto qué? No hay nada en el cartel Vale Uy, el cambio de cámara Señores El cambio de cámara Tengo miedo No me gusta Qué mal rollo ¿Qué le pasa a este caballo? Hay una nota enganchada a un lado del caballo con un clavo enorme Cuando trece veces cuenten cuatro Morirás por su maldición Si quieres escapar solo hay una salida Matar antes de que te maten Te salvará la muerte número doce Matar ¿Cómo que matar? Este caballo es el único que no se mueve ¿Será porque le apuñalaron en la cabeza? Matar ¿Cómo que matar? ¿Tengo que matarlos? Vale, saca algo por la boca, eh Bueno, este lo ha sacado Y puedo dañarle Vale, ese también saca cosas por la boca Vale, creo que los sacarán todos, eh Bueno, vamos a intentar dañarlos Vale, este sigue vivo Este es especial Vale, cuando suena de esa forma Significa que ya se acabó Vale, se acabó Pues me parece que ese es el objetivo Madre mía, ¿no? Esto es una auténtica paranoia Pero real Total Una auténtica locura Madre mía ¿Se habrá muerto? Seguramente Mira, música de fondo, eh Está todo calculado Para Que dé mal rollo, tío Vale, pero dale Bien Pues vale Si hoy vamos a grabar Silent Hill Para matar a caballos Que no están vivos Está genial Mira, se ha vuelto a mover aquel O ese ya lo he hecho No lo he hecho Vale, ya está Sí, sí Siga tu camino, Jill Jill? ¿Por qué he dicho Jill? Vale, se están moviendo, ¿no? Bueno, hay que ir rápido Entonces ¿Por qué he dicho Jill? Si eso es de Resident Evil Señores Yo creo que me estoy volviendo loco ya, eh De jugar tantos Silent Hill Vale, ya Venga, va Creo que solo faltas tú Bueno, y una vez hecho esto ¿Qué hay que hacer, amigos? ¿Qué me podéis decir? ¿Estáis bien? ¿Necesitáis amor? ¿Estás cansada, no? Te entiendo, amigo Vale, no sé Eh, co... Suenan cosas Se mueve Pero se... Qué rayada ¡Suscríbete Schon Para mí... ¡Gracias! ¿Qué dices? ¿Pero qué haces? Vamos a dispararle Bueno, no, no, de momento voy a intentar Vale, se está cubriendo mucho, ¿no? Bueno, vamos a intentar Hasta que deje de cubrirse No sé, tío Vale, hay que tener suerte Vale, creo que cuando ella me vaya a dar Es el momento en el que yo Tengo que hacer algo aquí Bueno, poco a poco Bueno, de momento le estamos sacando vida Eso seguro Porque está sangrando Venga, va, Jill Ahí, Heather Ven, ven, ven Ven Cobarde ¿Dónde coño estás? No tengo todo el día para ti, amiga Es una versión mala de nosotros Joder ¿Por qué coño no te quedas quieta? Maldita cobarde No te voy a disparar Porque seguro que también me cubres los disparos Mira, miren Hemos acabado con Con ella, ¿no? Bueno, no lo sé Algo, algo, algo hay que hacer aquí Hostia, ahora tiene una pistola, tío Bueno, pues nada Hasta que le demos Esto es cuestión de paciencia, señores No hay otra Paciencia Paciencia Venga, va Heather Usa bien la katana Aún no le hemos dado ni un golpe, tío No lo entiendo, macho Si tú me has dado Pero yo ahora te voy a dar también Madre mía Venga, poco a poco Voy a curar, ¿eh? Cúrate por tu madre Heather Que no me fío ni un pelo, macho Adelante estamos bien No sé, tío Esto parece un jefe Con distintas fases Y en cada fase Tiene una arma diferente No, no, no Cobarde, ven aquí Sí, sí Que te den Venga Coño, túmbate Jódete Bueno, señores A ver qué viene A ver qué viene ahora Porque esto no me gusta, ¿eh? En cada fase utiliza una arma diferente A ver Ven aquí, maldita Ven aquí, joder ¿Por qué coño te vas para allí Si estoy aquí? ¿Qué eres tonta? ¿O cómo te va? Joder, me estoy cansando ya, ¿eh? De tantas vueltas que da Buah, aquí me da, ¿eh? Dale tú, coño Vale, ¿cuánto ¿Cuánto me saca esto? Un golpe más Yo creo que No resisto, ¿eh? Vale, ahora Estoy... Me voy a curar, ¿eh? No me cedo ni un pelo Buah, bien 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 Señores Aquí lo hemos hecho súper bien Mira, le hemos rematado Pero eso no significa que ya esté, ¿no? No No está ¿Qué coño tiene ahora? Una metralleta Ven aquí, joder Te estaba dando Maldita header Mala Ven No No Vale, ¿eh? Cúrate, cúrate Coño Un golpe más recibo Pero igualmente me la... Me curo, no me fío Dale, coño Joder, es que... Fíjate tú De esta mierda Me voy a curar, ¿eh? ¿Cuánto... ¿Cuánta vida me saca esa mierda? Joder, dale, coño El select, tío No me fío, ¿eh? No me fío ni un pelo, tío Tío, muérete ya Bueno, un golpe de este combate Ha sido increíble, ¿eh? Cuerpo a cuerpo Tú a tú Me ha gustado Bueno, cuidado Un mensaje Para mí sería mejor morir Al fin y al cabo No hay nada que temer Esa niña, ese demonio Cuando pienso en el dolor infinito Que traerá cuando haya nacido He decidido que En lugar del sufrimiento Y la crueldad Que he soportado En esa horrible sala Que me gustaría otorgarme A mí misma Una muerte más apacible Y tranquila ¿Por qué resisto? Nunca he pensado de mí Ser tan imbécil Alesa Supongo que es extraño Que te llame así Ya que tú eres yo Pero, ¿sabes qué? Tú y yo no pensamos igual Al fin y al cabo Y no es que yo no recuerde Tampoco esa horrible sala Bien dicho, Jeder Es que tú has cambiado para bien Tú has seguido el camino De la bondad El camino de la luz El camino de ser buena persona Y por eso Es que te daba 50 besitos Bueno, pues Hecho Y creo que no ha cambiado nada aquí Ahí estaba la puerta Pues nada, señores Habrá que irse de aquí ¿Cuánto llevo grabando? Que he perdido la cuenta ya A ver, un momento Uy Vale, pues creo que llevo grabando No sé si 15, 16, 16, 17 Algo así Da igual, más o menos Eh, cuidado Manchados por los demonios de este mundo Guardamos nuestros pesares Solo tú puedes curar nuestras heridas Cada mañana, tarde y noche Invocamos tu nombre Y rogamos por el día del milagroso descenso Que bien Te entrego sin reservas Mi cuerpo así como mi alma eterna Por mucho que sobre mí caiga La oscuridad Resistiré contigo a mi vera Como prueba de tu poder milagroso Guía nuestras obedientes y serviciales Almas camino del paraíso Oh, señor No cederemos ante el poder de la tentación Mientras te tengamos en el corazón Pues vale Oh, señor Sálvanos con tu compasión Inúndanos de bendición Otórganos tu abundancia Vale ¿Qué significado tiene esta puerta? Pregunto, eh ¿Para qué la han hecho? Nosotros a lo nuestro A lo mejor hay que hacer algo con esa puerta No lo sé Eh Hay algo escrito en la puerta Esta es la puerta que conduce al camino del paraíso Acepta el seno de la madre sagrada Admite tus pecados y serás perdonado La tranquilidad eterna puede ser tuya ¿Qué objetos teníamos? Aparte del talismán Creo que solamente el talismán Pero no entiendo Bueno A lo mejor hay algo Se puede hacer algo con la otra puerta No lo sé, la verdad No lo sé, no lo sé 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 Alessa Alessa Your true self But I am Alessa My little Claudia My dear sweet sister Alessa? Is it you? Is it you? Is it you? Oh, how I've missed you I don't need another world It's fine the way it is But you said it yourself The world must first be cleansed with fire But that's not what I want now Alessa Don't you want happiness? Have you become blind To all the hopeless suffering In the world? We need We all need God's salvation Listen Suffering is a fact of life Either you learn how to deal with that Or you go under You can stay in your own little dream world But you can't keep hurting other people Besides, I'll never forgive you for hurting my father I wish only for the salvation of mankind But for that to happen The world must first be remade And for that we need God You self-righteous witch No one asked you to help It's growing within you You despise me, don't you? You're damned right I do That's good Pobre Heather Lo que tiene que sufrir La verdad Mira, ahí se puede guardar la partida ¿Y esto qué es? Tengo la carta del tarot Ojo de la noche De algún modo recuerdo esta vidriera Muestra a Dios y al hombre y a la mujer que la parieron a ella Cuando era una niña solía venir a esta capilla a menudo Venía a adorar a Dios y a pedirle que escuchase mis plegarias Pero no era yo exactamente De hecho era lesa cuando era una niña pequeña Sin embargo, ninguna de mis plegarias recibió respuesta Que raro, ¿no? Suelen recibir respuesta Bueno, a ver Vamos a mirar lo de la cartita No, aquí La encontré en la capilla Pero será una auténtica carta del tarot Vale, pone 22 El ojo de la noche Uy Vale, nada No se puede hacer mucho más No voy a guardar De momento Nosotros seguimos Vamos a ver si podemos revisar los cuadros Cuidado Se puede 6 Fe De modo que Dios no se había perdido Debemos ofrecer nuestras plegarias y no olvidar la fe Esperamos el día en que se abra el camino al paraíso Vale, a ver esta Debe ser la 5 Promesa Pero entonces a Dios se le acabó la fuerza Vale, yo creo que vamos a seguir el orden, ¿eh? Porque estoy viendo que Que esto va por orden Esa debe ser la número 4 4, 5, 6 Entonces La número 1 debe ser Esta Vamos a seguir el orden No, vale Vamos a leer entonces desde la izquierda A la derecha Siempre de izquierda a derecha Porque si no, pues A ver Origen Al principio la gente no tenía nada Sus cuerpos les dolían Y sus corazones solo contenían odio Lucharon incesantemente Pero la muerte nunca llegó Se desesperaron Paralizados en el atolladero eterno Vale 2 Nacimiento Un hombre ofreció una serpiente al sol Y rogó por la salvación Una mujer ofreció un junco al sol Y pidió la alegría Apiadado por la tristeza Que dominaba la tierra Dios nació de aquellas dos personas Pues vale A ver 3 Salvación Dios creó el tiempo Y lo dividió entre el día y la noche Dios mostró el camino a la salvación Y le dio dicha a la gente Dios se separó durante un tiempo infinito De la gente No se nota que estamos en la iglesia A ver 4 Creación Dios se creó seres Que guiasen a la gente A obedecerla a ella El dios rojo Chushilvara El dios amarillo El observiz Muchos dioses y ángeles Finalmente Dios se dispuso a crear el paraíso Donde la gente sería feliz Con tan solo estar allí Y bueno a ver 5 Promesa Pero entonces a Dios se le acabó la fuerza Y ella se desplomó Todo el mundo lloró por este desafortunado acontecimiento Pero Dios exhaló el último aliento de ella Ella regresó al polvo Por metiendo volver Otra vez Pobrecita Y aquí era fe De modo que Dios no se había perdido Debemos ofrecer nuestras plegarias Y no olvidar la fe Esperamos el día en que se abre el camino al paraíso Madre mía Con el paraíso De los cojones Vale aquí hay algo Ah no es un piano No puedo hacer nada con el órgano Además no se tocarlo Hay 3 puertas No creo que haya neada en ningún asiento Así que Esta no creo que la pueda abrir Y no se si podré abrir estas Eh Aquí es donde tengo que estar No hay razón para volver al parque de atracciones O sea que eso es para volver Entonces aquella también Bueno Pues vamos a la puerta Que falta A ver como es este sitio señores Tengo miedo No hay mapa además Bueno ¿Qué es esto? Un dibujito Vale Chapel Eso debe ser una especie de mapa De este sitio Y a lo mejor hay un Algo secreto Tengo un mapa de iglesia Ah Coño A ver Vale Se abre esta puerta ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? I know I'll be put to death For the sins I've committed And I'll go To my death Gladly And with a peaceful Heart But please Grant me Just a small piece Of your everlasting Mercy Let me see My child Once Within your Golden gates Deliver me Deliver me Not to hell But to purgatory Allow me To atone For my sins There I'll stand Within the very Flames Of redemption No matter How they Burn me Forgive me For my wicked Act of revenge And deliver the soul Of my poor Murdered daughter Please Also care for the soul Of the girl Whose life I have taken God I am a child Trembling with fear As I stare at death Soothe my tortured soul With your infinite mercy Please Forgive me I am a child Pequeña Cosita Que no me gusta Pero es que Si no tendría No he guardado la partida Tío Desde hace rato Y quiero conocer Las dos opciones Así que espero Que lo entendáis Vale Primero vamos a darle A la opción No digas nada A ver que pasa No hay nada más Que decir Y ya está Solucionado Perfecto Vale Ahora voy a darle A la opción Di Yo te perdono I forgive you Thank you lord Bueno Pues supongo que de alguna forma Le habremos No ayudado Pero si Que se relaje un poco Bueno Pues da igual Que opción tomemos Porque me parece a mi Que Todo acaba casi igual Estas son las escrituras Del culto No creo que valga la pena De leerlas Pues vámonos Vaya tela Tengo las encendidas Al otro lado de la puerta Hay alguien Pero está muy bien cerrada Y no puedo abrirla Por mucho que lo intente Bueno Pues si hay alguien Pues hay alguien Es lo que hay Tío No hay nada Peor que Seguir vivo Teniendo un Una espina clavada Que ya no se pueda curar Es que eso Es una mierda Vale Hay dos puertas Y esta tiene mala pinta Así que Jeje Estaba claro Buah Lo que hay ahí Al otro lado Mejor no averiguarlo Tener una espina clavada No poder sacar Que dice Pero Y esas pintas Algo había escrito Pero está demasiado borroso Para poder leerlo No me das Cerdo Bueno Parece que no hay nada más ¿No? Ven Ven Sí Ven Las notas Pegadas Tampoco Significan Nada Vale Pues parece que aquí No hacemos nada Y vamos por este lado ¿Es esto una persona? Quizás no Pero no estoy dispuesta A levantar la sábana Para comprobarlo Bien dicho Jeder Madre mía Eh Hay un código ahí En la pared Bueno Hay muchos números Hostia Oh no Oh Que hay otro aquí No me había dado cuenta Bueno Voy a hacer una cosa ¿Por qué tengo la pistola puesta? ¿Cuándo me la pusto? Supongo en algún momento Y no me acuerdo Macho Madre mía ¿Y puedo recargar? Sí Eso es bueno Significa que tengo munición Voy a intentar Vale A ver si tengo suerte Hay que evitar que nos dé Venga gordito Bonito Hasta que Deje De dar patadas Tú Dale Que le gusta recibir a este Me ha dado un cerdo Ahora veremos cuánto nos sacan Sus puñetazos Tiene mucha vida Si es que con esos músculos ¿Cómo no va a tener vida? Por Dios Vale Ya no le puedo dañar Me ha sacado mucha vida Estoy en amarillo Vale Aquí hay una silla de ruedas Ponía algo más Pero bueno Da igual Vale ¿Puedo abrir esta puerta? Cierto Correcto Se puede Qué bonito Una habitación Si nos echamos una cabezadita Jeder Los estantes están llenos de carpetas Y libros aburridos Aquí por lo que veo No hay información Útil Pero es que para ti no hay nada útil Coño Cuidado 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 Jejeje Esto tampoco te parece útil Jeder ¿Qué es esto? ¿Un casete? Cinta de casete Vale Información Del culto En este archivo Hay un montón de papeles Tengo la sensación de que es una copia Manuscrita de algún libro Representa a la deidad Conocida como el halo del sol En heráldica Simboliza un grupo religioso Los dos círculos externos Son caridad y resurrección Los tres círculos internos Son presente, pasado y futuro Normalmente dibujado en rojo A veces se le dejo Otros colores Pero el azul tiene el significado De una maldición sobre Dios Y por lo tanto está prohibido Entonces al azul Que le den ¿No? Pues ya está Una manta enrollada No creo que la necesite No tengo frío Suena como Como si hubiera viento De fondo Este está muerto Este que no me vacile Vale Aquel Se queda ahí Como que total Le puedo esquivar No voy a perder el tiempo en él Joder Que mal rollo esto Uy Uy Aquí hay una imagen De un ángel Que vuela hacia los cielos Nada especial Joder Nada especial ¿Cómo que nada especial? Yo veo eso y digo Ya me piro de aquí Aquí hay una silla de ruedas Vale lo mismo Muchos números en la pared No puedo girar la cámara Vale Pues entremos No Eso es un punto de guarda Joder ¿Dónde coño hemos ido a parar? A ver Vamos a leer Señor San Nicolás Manos milagrosas Un doctor de Dios Pues muy bien Santaleza Madre de Dios Hija De Dios Esta imagen Soy yo Sostengo al bebé Y soy el bebé que sostengo Lo que quería morir Y desapareció con Dios Hace 17 años Y la que está aquí Y ahora que buscaba la vida Dios Tremendo Santa Jennifer Una fe inquebrantable Bajo la espada de la muerte Bajo la espada de la muerte Y el punto este Para guardar Este círculo representa La reencarnación Esto es lo que ponía En aquel papel que había allí O sea Que la muerte no es el final Pues vaya consuelo Gracias a la reencarnación Yo he muerto como Alesa Pero sigo viviendo Como la que soy Pero suelo pensar en esto Se me empieza a revolver el estómago Vale ¿Y ahora qué se supone Que tengo que hacer? Ya hablando seriamente Porque yo tengo todavía esto Bueno Tengo la cinta O sea De casete No hay etiqueta Pero le han quitado De la pestaña Quizá valga la pena Ver qué contiene No, no Hay que saber cuándo La carta del tarot No creo que se pueda combinar Con esto, ¿no? No tiene sentido Se puede usar Un momento No Pues no sé, señores Voy a mirar una cosa No creo que Esto sirva No tiene sentido No tiene sentido Pero yo pruebo Pero entonces ¿Qué? Hemos guardado la partida Hay una flecha ahí Vaya mapa también Un momento Ahí Se puede ir hacia abajo Eso es el paraíso, ¿no? No tardaremos en dejarlo No tardaremos en dejarlo ya Aunque sea Aunque sea y me lo quito de encima No Joder No se ve nada Porque el capullo este Me tapa la mirada Me tapa la luz No puedo No se aprecia bien Es que el juego en sí Ya es oscuro Imaginad Si encima le quito la linterna La linterna atrae a los enemigos Pero claro A la hora de grabar Se ve mejor Entonces Prefiero no quitarla Bueno, pues los quitamos De encima a este capullo Y que le den Que le den Eso es Pues no sé, señores Yo no veo nada más Aquí estaba el capullo Aquel también Pero sinceramente Creo que no hace falta Que haga nada con él Es que es una tallada, tío Vete a la mierda, tío Es que no entiendo Qué tengo que hacer ahora mismo Igualmente Como lo vamos a dejar ya Ah, claro Esta puerta estaba cerrada Pero no sé Si puedo utilizar algo aquí Estoy en rojo, tío Me voy a curar Porque macho Madre de Dios Estoy casi sin poder curarme ya, señores Es que esto Esto es lamentable Lo voy a dejar justamente Al principio Porque tampoco estamos muy lejos Y aparte Esa puerta Tiene Que abrirse En algún momento Y aquí había otro punto De guardado Así que Lo voy a dejar aquí, señores Y ya veremos Lo que ocurre Pero De aquí habíamos conseguido El objeto ese Lo del tarot Pero no sé No puedo hacer nada Así que yo Me despido ya, señores No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!